Hola que tal, estoy acá en Viña del Mar en esta oportunidad y les traigo un cortito video muy simpático de cómo se hace un pendón en una fábrica obviamente de diseños y mucho más. Vamos a Santiago, específicamente a San Bernardo, ahí se encuentra mi primo Kiki para conocer cómo se hace un pendón, desde que se ingresa la idea al computador y luego sale impreso obviamente con una cámara digital, vale, vamos al video allá en Santiago. Ahora está listo el diseño, ya, igual se tomó harto tiempo, lo que ustedes ven acá en la cámara es poquito porque se editó bastante, ahora se va a la máquina de plotter, se las voy a mostrar un poquito y ahí es donde se va a imprimir en una tela especial que es para pendón, vamos. Ya muchachos, esta es la máquina de plotter donde se va a imprimir el pendón, ok, por ahí va a empezar a pasar la tela, tan, 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 y va a salir el pendón de mi productora junto a nuestro colega ahí, Pedrito. Esto es todo acá en Santiago, después le voy a dar todos los datos de la imprenta, es un muy buen trabajo. Así va a quedar el pendón, eso se está revisándose acá en el computador, vale. Bueno, ahora se está enviando a otro correo, el cual lo va a recibir y ese correo se va a encargar de imprimir, vale. Esto es lo que no se ve de un pendón, cómo se hace, cómo se edita, ojalá les esté pareciendo simpática esta grabación, vale, vamos. ¿Se acuerdan que delante estábamos editando un diseño? Ya, este diseño de aquí se fue a este otro computador. Venga, síganme. Ya, ese diseño que ustedes vieron allá se vino a este computador y de este sale todo a la orden para que se imprima en esta máquina que se llama? Máquina digital. Máquina digital. Aquí se está imprimiendo mi pendón, ya, ese es el trabajo que se hace. Ya, ahí se está viendo algo del diseño, ya, de lo que se escribió. Ya, esto es una empresa integral de diseños, ya, así que cualquier cosa al final de este video les voy a dejar los números de contacto y correo para que ustedes se contacten con el jefe que va allá. Ahí está el primo, ¿ok? Así que, bueno, y también los que trabajan con él, laburando ahí hasta altas horas de la noche. Ya saben, muchachos, voy a dejar el teléfono de esta empresa para que se contacten. Ya, muchachos, estamos en el proceso de corte del pendón. ¿Ve? Es un trabajo de joyería. Ahí, Letox con su pendón de productora, ¿ya? Eso es, pues, muchachos. Bueno, con esta imagen, ya, del trabajo dentro de la fábrica de mi primo, me despido. Nos vemos en Viña del Mar con el pendón ya tiquitana, ¿vale? Así que, ¿quieres tu pendón? Al fondo de este video o al final va a ir el teléfono para que te contactes acá en Santiago. Y bueno, estamos de regreso desde Santiago, específicamente San Bernardo. Espero que les haya gustado este video de cómo se hace un pendón y todos los procesos que se tienen que pasar, ¿vale? Todos los datos de la persona, en este caso de mi primo, para que tú te contactes con él para tu pendón, diseño, letrero de taxi, colectivo y mucho más en este video, justamente ahora. Vamos con los datos de mi primo. Chau. Chau.